Los salvadoreños siempre se han caracterizado por celebrar la Navidad, pero es una época donde la delincuencia, el costo de la vida son problemas cotidianos. Es difícil imaginarse unas fiestas con normalidad, sin embargo, nos dimos a la tarea de preguntar bajo qué condiciones recibirán estas fechas. El próximo año, pues, para la Navidad, pues, estar con la familia, va, disfrutar en paz, que es lo que todos queremos, va. Y para el próximo año, pues, que hagamos oportunidades, ¿verdad? En una condición de paz, digamos, depende en qué condición esté cada persona, va. Para uno es alegría y para uno no, ¿verdad? Entonces, para mí sería una alegría. También algunas personas aprovechan la época para comercializar productos alusivos a las festividades navideñas. Y uno de los puntos comerciales más importantes es el Parque Bolívar en el centro de San Salvador. Estamos ofreciendo los que son los misterios completos, estamos ofreciendo miniaturas para el adorno del misterio, venados, faroles, coronas con luces y sin luces, las guías de todo color. Nuestro pueblo salvadoreño que se acerque en el Parque Bolívar para venir a comprar un poco de todas las personas que tenemos aquí. Las actividades navideñas están a la vuelta de la esquina y la población se está preparando para poder recibirlas positivamente, pese a los problemas que diariamente se tienen que solventar. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un reporte de Ingmar Batres.